Los noticieros no tienen saturado Las redes sociales están saturadas La gente está diciendo ¿Por qué el gobierno no hace algo? El gobierno está diciendo ¿Por qué no aparece alguien que haga algo? No hay un síndico que pueda solucionar la situación No hay un presidente que pueda solucionar la situación La gente está diciendo No sabemos qué va a suceder Todo el mundo cuando ve un periodista En medio de un canal de televisión Lo que dice Necesitamos que nos ayuden con nuestros enfermos Necesitamos que nos arreglen nuestras calles Necesitamos más alimentos Necesitamos tantas cosas Hay una queja Hay un grito en las naciones El mundo entero está cabeza abajo El mundo entero está diciendo Algo está por estallada Algo está por suceder Algo está por romper el camino Hay algo que se está aproximando La capa de ozono está perforada Cuando tú miras Y miras de izquierda Te da cuenta Mortandad de enfermedad Te metí a la derecha Mortandad de enfermedad Te iba al campo En el campo te sentía bien Ahora en el campo hay droga Hay delincuencia Hay ladrones La gente está diciendo ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a esconder? ¿A dónde vamos a estar? Pero en una ocasión dice ¿A dónde me esconderé? Yo de tu presencia Dice David Si me voy abajo Ahí está tú Si me voy arriba Ahí está tú Tú le estás corriendo Al que puede darte vida Tú le estás corriendo Al que te quiere solucionar El problema El problema es Que solamente Cristo Viene A levantar La iglesia Cristo Viene A levantar La iglesia Dile al que está a tu lado Nos vamos Dile Cristo viene Nos vamos Dile yo estoy trabajando Para su llegada Dile yo estoy trabajando Al favor de Cristo Estoy predicando Estoy predicando Porque sé que el viene Amazándola Estoy predicando Porque sé que viene Ay, 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 ay ¿Dónde están? ¿Dónde están los guerreros? Que digan Yo estoy predicando Porque sé que el viene El viene El viene El viene El viene Podrás decir Esta gente Son bullosa Como uno me dice Barón Si los evangélicos No fueran tan bullosos Se verían mejor De la sociedad Y yo le dije El problema es Que tenemos un gozo Que se llama salvación Y queremos gritarle al mundo Los que sentimos Por dentro Y dijo ¿Cómo así? Yo le dije Mire, te voy a llamar A alguien Le llamé a una hermana La hermana no tenía Gas Tampoco Sabía que iba a cocinar Porque no tenía Y cuando llamo A la hermana La hermana dice Y a su nombre Y a su nombre Barón Yo le estoy llamando Ella me llama así Y comenzamos a hablar Y la sierva Comenzó a decirme Y comenzó a avanzar Y hablar lengua Por la llamada Estaba hablando en lengua Y yo le dije Dime sierva ¿Y cómo está tu situación? Me dice No hay que en la casa Pero estoy prendida en candela Tengo un gozo No hay comida Pero estoy contenta Porque siento a Dios Y yo le dije Le dije Ya tú estás entendiendo Que el evangélico No necesitamos Tener la nevera llena Para estar contentos No necesitamos Tener un buen empleo Para estar contentos Porque nuestro gozo No viene de abajo Sino que viene de arriba Tenemos una pasa Que no viene de abajo Sino Solamente en Cristo hay gozo Solamente en Cristo hay gozo Solamente en Cristo hay vida eterna Cuando tú eres evangélico de verdad Tú vive contento Vive gozoso Hay gas ropa O no hay Ah no 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 Hay gente que no me están entendiendo Estoy diciendo Que cuando tú eres evangélico de verdad Por ti no hay que orar Tú oras por otro Querido amigo Que esté en esta noche acá El Cristo que yo le sirvo No es una apariencia Es vida eterna Y cuando Él llega Las vidas son transformadas Dice Si mi pueblo Se humilla Sobre el cual mi nombre Es embocado Se aparta de eso malo camino De esa vida torcida Se arrepiente Entonces yo voy a escuchar Desde los cielos Voy a perdonar su pecado Y voy a sanar tu tierra Te está preguntando Que por qué tus hijos Son tan cabezones Te está preguntando Que por qué tu familia No quiere venir a la iglesia Te está preguntando Que por qué tú no quieres Que por qué Dios no te escucha Que a todo el mundo Le sale bien Pero que a ti no te sale bien Lo que pasa Es que hay un pecado En tu vida Que no permite La conexión con el cielo Dios te ama mucho Dios te ama demasiado Pero hay un problema Que hay una división Entre tú y Dios Se llama pecado Donde hay pecado Dios no está Si tú te apartas Del pecado Entonces Él te va A perdonar a ti Él te va a bendecir Va a sanar tu tierra Para que vengan buenos frutos Usted se está preguntando Pero ve acá Y por qué en mi casa Hay tanta miseria Es que tú tienes Un pecado en tu vida Que no permite Que Cristo entre Tú amas a Dios Con tu boca Pero Él dice Déjame entrar a tu corazón Déjame entrar a tu habitación Déjame sentarme En tu vida Es fácil Decir Señor Yo te amo Pero Dios no quiere Que tú te digas Que lo amas Dios lo que quiere Que tú te demuestras Que lo amas Con tus hechos Levánteme las manos Aquí las personas Que tienen Palabra Gente que cuando Hablan sus palabras Son responsables Suba su mano Vamos a ver Es acá ¿Qué pasa? Que no levantan Manitas arriba Suba la mano Hoy yo quiero Que todo el que no es cristiano Que está aquí Suba sus manos Déjame ver Ahora póngase de pies Todos de pies Aleluya Es una noche de fiesta Siento al nazareno Aquí hoy El altar está perfumado Con su presencia Primero quiero que los que son Descarriados Vengan acá Vamos salga de su asiento Venga si usted fue cristiano Venga para acá A usted no hay que hablar De mucho Acérquese aquí Dame Espíritu Santo Ven ahora No, no Cristo yo te amo Ahí es Lo peor en la vida Es el pobre Lo peor en la vida Es vivir en pobreza Ahora los que no son cristianos Que nunca han sido cristianos Salgan de su asiento Y vengan acá Todos 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 Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Cristo yo te amo Jesús Hubiera conocido Hubiera conocido Al Dios Yo dije Lo peor en la vida Es ser pobre Lo peor en la vida Es vivir en qué Dije En pobreza Yo estuve predicando Una campaña En un sitio llamado Tercera de Valiente Y allí yo conocí a un tipo Déjame el piano Sigue el pianista El tipo Escuchó de mí Y él dijo Quiero conocerlo Yo estaba operado En la casa De un señor Líder de la iglesia Aquel hermano de él Como él escuchó de mí Él creía Que yo era una persona Muy adulta Yo soy un anciano Joven Mírame la cara Cuando me llama Yo le mando A decir a él Que baje Que venga Que yo lo espero En la habitación Me manda a decir Que él es Un científico Y que Él es un tipo De posiciones Y yo le mando A decir Que yo soy El ungido El hombre de Dios Que venga El tipo Dice Déjame A ver Quién es Sígueme Tocando Cristo Yo te amo Súbeme ese piano Al quinto cielo Al quinto cielo Élévate Al quinto cielo Allá Ponte Vuelve Este loco En el espíritu Tocame una nota Del cielo Totalmente Oíste del cielo Del cielo Porque tú le estás Tocando a gente Especiales Hoy Tú Tienes que Sentirte orgulloso Porque tú No sabes A quiénes Tú le estás Tocando Esta noche Tú sabes Porque yo vine Con este flow Porque yo sabía Que iba a predicar A princesas Y a príncipes Y que a la gente Importante Se le da Lo mejor Si no fueran Gente importante Aquí yo no estuviera Aquí hoy El tipo Desciende a verme Y dice Usted Wilkin Javier Si Yo tenía 16 años Me dice Pero tú eres un niño Yo digo Si Y me dice Como quiera Siento necesidad Y quiero hablar Contigo Me dice Yo soy científico Tengo una torre En la Anacaona Tengo una torre En la Lencon Tengo una Por la de Fillo Todos los meses Recibo un cheque De 100 mil dólares Y toda la semana Cobro De las torres Porque las quiero En dólares Tengo mucho F T Mucho dinero Pero no puedo Comer arroz No puedo Beber jugo No puedo Hacer lo otro No puedo Hacer lo otro Tengo una torre